¿Qué es el fenómenos más inexplicables en cuanto al comportamiento de la gente en los países pobres? Es la bajísima tasa de vacunación que existe en algunas zonas rurales de países pobres, sobre todo en India, un país enorme, donde las distancias entre los pueblos y las clínicas son enormes y donde en muchas regiones de India la tasa de vacunación es de 1%, solo se vacunan uno de cada 100 niños. Y esto cuesta entender, dado que los beneficios de la vacunación son enormes, los niños en países donde hay vacunación, la mortalidad infantil es bajísima, mientras que si uno no se vacuna, la probabilidad de morirse de enfermedades que se pueden prevenir con la vacuna se dispara. Entonces la pregunta es por qué en estos países la gente no se vacuna o las madres no vacunan a los niños, obviamente los niños no se vacunan porque no saben de qué va, pero las madres no vacunan a los niños. Hay dos posibilidades, hay dos posibles explicaciones. La primera es que la clínica está muy lejos y uno tiene que caminar durante tres días para llegar a la clínica, luego el doctor no está porque se ha ido a visitar un pueblo y había una urgencia en un pueblo, uno se tiene que esperar tres días más, luego tres días para volver, los costes de vacunar son demasiado grandes y por lo tanto las madres miran los costes de vacunarse, los beneficios de vacunarse y deciden no hacerlo. La segunda explicación obviamente es la ignorancia. Las madres no entienden los beneficios de vacunarse, no entienden que pinchando a un niño en el brazo o en el trasero no va a morir y por lo tanto, como no entienden los beneficios y los costes son obvios, deciden no vacunarse. Para saber cuál de las dos explicaciones es la correcta, un equipo de investigadores norteamericanos han hecho un experimento. Han ido a un distrito entero en la India y aleatoriamente han escogido la mitad de los pueblos y a la mitad de los pueblos escogidos se les ha enviado una clínica ambulante con enfermeras que pueden vacunar a los niños. Por lo tanto, el coste de ir a la clínica desaparece para estas familias. A la mitad de las familias que les ha tocado la clínica, además, se hace también otro sorteo y a la mitad de las familias que tienen clínica, a la mitad, se les da un kilo de lentejas. Y luego se miran las proporciones de vacunación de los pueblos que no tienen ni clínica ni lentejas, de los pueblos que tienen clínica y lentejas y los pueblos que tienen clínica pero no lentejas. Si miramos y comparamos las tasas de vacunación del pueblo que no tiene ni clínica ni lentejas con los pueblos que tienen clínica, pues se ve que la tasa de vacunación es parecida. El hecho de enviar a la clínica móvil, pues no cambia las tasas de vacunación. El cambio se produce cuando tú das un kilo de lentejas. Las familias que tienen clínica y lentejas se vacunan muchísimo más que las familias que tienen clínica pero no lentejas. Es decir, que las madres no ven el beneficio de vacunar a sus hijos, quizá porque no entienden qué es esto de las vacunas, quizá porque el hecho de que el hijo se muera dentro de cinco años, cinco años es muy lejos, y no entienden el concepto de tiempo. Pero como sí que entienden el concepto de lentejas, pues dicen, a cambio de un kilo de lentejas sí que vacuno a mi hijo. Por lo tanto, lo que está evitando que las madres vacunen a sus hijos parece ser que es no el coste de ir a la clínica, sino el no entender los beneficios. Cuando se le da a una madre un beneficio concreto, como es un kilo de lentejas, la madre corre a vacunar a sus hijos. Esto es muy importante saberlo porque dando lentejas podemos acabar reduciendo la mortalidad infantil en los países pobres. Gracias por ver el video.